La selección peruana de fútbol ya está casi sus últimos preparativos para lo que va a ser este debut frente a la selección chilena de Ricardo Gareca. El cuadro de Jorge Posati el día de hoy realizó su último entrenamiento y también las próximas horas va a viajar rumbo a Dallas para instalarse y tener todo preparado para el partido contra su similar chileno. Ya son diferentes puntos en logística que el cuadro nacional preparó para este partido y a continuación te vamos a presentar un resumen de cómo va a ser el itinerario del cuadro nacional para su llegada a Dallas para el partido contra Chile. Perú sigue en este lugar de Estados Unidos en el estado de Pensilvania recién mañana lunes después de entrenar va a viajar rumbo a Dallas para ya instalarse en la siguiente ciudad donde va a jugar su primer partido oficial por los puntos que será el viernes contra Chile. Nos preguntábamos por qué no se fue como suele hacer apenas traer el partido a veces la misma noche a veces la mañana siguiente a lo mucho a la hora de almuerzo y el día siguiente pospartido. Varios motivos uno de ellos están muy cómodos aquí al igual que en aquella transmisión del ángulo como hemos estado muy cerca del cierre de la práctica de Perú. Esta práctica dominical hemos tenido que quedarnos por aquí es una zona alejada del centro digamos una zona más residencial donde hay colegios muy grandes que tienen canchas espectaculares de todos los deportes. Estamos en la cancha de béisbol del Episcopal Academy cuya cancha de fútbol está algunas cuadras más allá. Ahí ha terminado de entrenar Perú hace un rato. Les decía Perú muy cómodo en esta ciudad ciudad de menos movimiento seguramente en Dallas va a haber más movimiento de hinchas de expectativa de interés de entusiasmo. La cancha espectacular además consideraban que era importante descansar pospartido no tener que moverse tan rápido y un detalle no menor. Aquí en Pensilvania hace calor a la hora que Perú empezó a entrenar 28 grados con vientecito calor pero pero fresco. Se puede sacar adelante sin demasiado sufrimiento en ese sentido. Chequé la hora de Dallas donde Perú va a entrenar el lunes. Mismo horario de Pensilvania y de Dallas para contrastar. En Dallas 6 grados más. Cuando Perú entrenaba aquí a 28 grados en Dallas teníamos 34 grados con sensación térmica de 37. Entonces me parece que ese también ha sido uno de los motivos de parte de la gestión del área peruana de logística. De finalmente quedarse un par de días más aquí y mañana termina la práctica y en Charter van a viajar. Sin duda se mucha expectativa de lo que pueda ser el cuadro peruano y sobre todo cómo responder a una Chile que ha regresado a su mejor faceta después de buen tiempo con Ricardo Gareca. Precisamente uno de los jugadores que está obligado a ser referente en ese nuevo equipo es Wilder Cartagena. Quien en una entrevista mencionó lo siguiente. El partido con Chile sin duda va a ser muy disputado. Los clásicos son así. Si tenemos que meter vamos a meter. Si tenemos que jugar vamos a jugar. Lo importante es que al final del partido tengamos los 3 puntos. Menciona que el equipo está afianzando todas las fichas posibles y que se está trabajando de atrás para adelante. Rescatando que defensivamente el cuadro peruano está teniendo un nivel que se espera para una competición internacional. De afuera lo que vemos en los partidos de Perú nos deja con muchas inquietudes. Nos deja a los que estamos afuera con más dudas que certezas. Sobre todo del medio para adelante. Sobre todo en la generación de juego que en muchas etapas anteriores era algo que salía muy bien. ¿Cómo lo ven desde adentro? Sí, creo que por ahí es algo que estamos en debe. Pero creo que también es un nuevo sistema. No tenemos jugadores importantes en cuanto a eso. Que era, bueno, creo que la mayoría de la anterior miratoria de Christian, Yoshi, eran parte fundamental de eso. Ahora hemos cambiado de sistema, hemos cambiado de jugadores. Creo que el equipo ahorita se está afianzando de atrás para adelante. Creo que defensivamente estamos muy bien. Creo que con cosas por mejorar como siempre. Pero creo que estamos muy bien conectados, concentrados. Creo que vamos entendiendo la idea del profe. Por ahí nos falta un poco de chispa, se podría decir, adelante. Buena definición. Pero creo que se va a dar. No hay jugadores que tienen que comenzar a conocerse. Hay jugadores que tienen que comenzar a conectar. Creo que en este sistema el interior y el extremo tienen que ser una pareja prácticamente. Tienen que jugar de memoria en cuanto a movimientos. Saber también los movimientos que hacen nuestros delanteros. Pero creo que se va a dar. Creo que tenemos un gran grupo, gente muy trabajadora, muy humilde, que acepta todo lo que el profe nos está brindando. Y esperemos que se vaya dando. Es un partido que puede pedir mucho de lo que tú también ofreces. Pierna fuerte, rascar. Sí, creo que sí. Va a ser un partido disputado. Siempre ha sido un partido disputado. Y bueno, creo que estamos preparados para ambos casos. Si tenemos que meter, vamos a meter. Si tenemos que jugar, vamos a jugar. Pero lo importante creo que al final del partido es que tengamos los tres puntos y una sonrisa gigante. Creo que estamos trabajando bien. Tenemos una semana larga, gracias a Dios, que también va a ayudar mucho a llegar bien al partido. Y bueno, esperemos que estén preparados todos. Ahora sí cerrando. Por tu lado es muy probable, juega libre. Pero es muy probable que aparezca mucho en tu zona Alexis Sánchez. ¿Cómo se le controla o cómo se le neutraliza o cómo se le incomoda a Sánchez? La verdad que es un... Bueno, que voy a hablar a Alexis. Es un crack, o sea, juega en todos lados. Pero quieras o no, ya estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a enfrentarme a esos tipos de jugadores. Me ha tocado enfrentarme a jugadores muy buenos. En la MLS, ¿no? En la MLS, en la eliminatoria mismo. Como siempre, cuando estoy con los días de jugadores, no sé, la otra vez bromeando, con Pedro le digo, va, ¿cuántas veces me vas a enfrentar a Messi? Me hemos enfrentado en la selección, ahora acá en Miami, o sea. Y es un jugador que te da... Que tienes que estar concentrado al 100, ¿no? Y creo que estos jugadores es igual. O sea, tienes que estar concentrado al 100. Sabes que en cualquier momento algo te pueden sacar. Así que, bueno, es un lindo reto que me gusta. Me gusta enfrentar siempre a los mejores. Creo que se me va a lo que voy a hacerlo muy seguido últimamente. Y es algo desafiante para mí, pero que la verdad es que me siento bien. Sin embargo, otra de las dudas con respecto a este partido es si Cristian Cueva va a decir presente o no en el partido contra Chile. Y es que se confirmó que Aladino es parte de los 26 jugadores que han quedado en la lista final. E incluso ya resultó una lista en donde se mencionan los números de cada uno de los jugadores. En donde Cristian Cueva finalmente utilizaría el número 10 en la camiseta como ya lo conocemos. Y si esto no es prueba de que Cueva va a ser uno de los jugadores que más va a utilizar Fossati. E incluso arriesgarse a usarlo de titular en el partido contra Chile. Ya no sé la verdad. Pero todos sabemos que Fossati sí o sí va a contar con Cueva para estos partidos. El tema es cómo es que Cueva se termina ganando esta titularidad. Porque esto ha sorprendido a muchos con respecto a que por qué jugadores los cuales no se les ha probado se le ha terminado sacando de la lista final como es el caso de Matías Zucar. O también de Paolo Reina. Que se esperaba que tuvieran una chance en el cuadro nacional. Sin embargo Cueva que también pasó por el mismo destino e incluso tuvo más tiempo para poder darle minutos a diferencia de los últimos jugadores se terminó quedando en la lista definitiva. Y por lo menos Zucar como también Reina tienen minutos en Liga 1. Mientras que Cueva no ha jugado desde octubre del año pasado. Este punto en general fue lo que más se tomó en los debates con respecto a Ladino. Y a continuación precisamente te dejamos una nota en donde se debate por qué Cristian Cueva fue convocado si no ha jugado absolutamente ninguno de los dos amistosos. Dejando bien en claro que Cueva no tiene justificación alguna de estar en la lista de convocados. Puesto de que en el campo no se lo ganó. Dentro de la lista sorpresivamente está Cristian Cueva que no jugó un solo minuto de los dos amistosos. Que no juega desde el mes de octubre. Y que sin duda es una convocatoria muy polémica. Muy polémica. La vamos a conversar ahora con David, seguramente con Michael. Analizando qué beneficios le puede traer Cueva a Fossati. Y por qué asume el nivel de riesgo que asume Fossati poniendo a Cueva en la lista. Porque finalmente si las cosas no salen bien va a ir mucho de la crítica por el lado de lo de Cueva. No es una situación para analizar. Porque al no haberlo visto en los amistosos no tenemos demasiados elementos como para poder decir. Bueno, está bien, no está mal. Uno tiene que a estas alturas simplemente confiar en el criterio del técnico de la selección. Que ha demostrado tener un muy buen criterio para muchas de sus decisiones. Y apoyar desde este lugar. Y lo de Cueva, ¿cuál es tu análisis? ¿Has podido ver algo más en los entrenamientos, en esos momentos que los dejan entrar? Que te permita decir, bueno, ahí veo una señal de por qué finalmente lo metió a Cueva a la lista. Pues es polémico lo de Cueva. Un futbolista que no juega un partido oficial desde el mes de octubre. Cuesta entender que haya entrado a la lista. Creo que simplemente queda confiar en lo que ven Fossati en los entrenamientos. Y que además también lo ratifican los futbolistas cuando comentan. O sea, cuando se les pregunta por Cueva todos ponen buena cara. Y todos dicen, lo que vemos en los entrenamientos permite explicar eso. Pero bueno, nosotros no vemos en los entrenamientos. Entonces es difícil hablar de algo que uno no ve. Sí, mira, la parte más intensa de las prácticas, salvo hoy que nos mostraron un trabajo muy explosivo. De fuerza y explosión. Del que Cueva también fue parte. Ayer recuerden que la mayoría tuvieron una jornada muy ligera, gimnasio, recuperación. Hoy día Avelino se la cobró totalmente. Y Avelino es de verdad que prácticamente es parte del entrenamiento. Por la intensidad que él también le pone. Y felicitando permanentemente a quien cree. A la padula, ¿no? Que se lo toma. Se lo toma como un partido cuando entrené. Y sobre todo cuando tiene que ver con el aspecto físico. Cueva también fue parte de eso. Pero no me animo a darte conclusiones de lo que veo en pocos momentos de la práctica. Sin embargo, sí tengo una opinión. Porque Cueva le puede hacer bien al grupo. Los comentarios de los compañeros pueden ser buenos. Incluso el fútbol. El fútbol nos ha dado muchísimas sorpresas. Hasta las más impensadas. Quizás se entre en algún partido y resuelve algo. Y todos lo vamos a celebrar. Y todos lo vamos a aplaudir. Sin embargo, para mí, ninguno de los argumentos expuestos anteriormente justifica, desde el punto de vista del mensaje, desde el punto de vista de los méritos, desde el punto de vista de lo que hoy se suele premiar en el fútbol, que un jugador sin actividad, recuperándose una lesión, y de haber tenido comportamientos no acordes a lo que se le pidió profesional en el último tiempo, esté en una lista de Copa América. Para mí es un mensaje incorrecto, más allá de todo lo que te he dicho anteriormente, que puede ocurrir. Esas cosas en el fútbol pueden pasar. ¿Que un futbolista le sume al grupo? Por supuesto que sí. Pero no es suficiente para considerarlo dentro de una lista donde muchos se mueren de ganas de estar. Y hacen todo lo humanamente posible por estar. Yo creo que el mensaje es incorrecto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que por ahí pasa un poco la polémica. Finalmente salió también el tema de Brian Reina. Sabemos que es un jugador muy importante para el cuarco nacional, pero que también físicamente no está en su mejor momento. Se habló con respecto a quién podría ser el que lo suplante en el año titular, y todo indicaría que Jason Flores sería el jugador de arranque junto con Gianluca Lapadula. Vamos con la última nota del día de hoy. No sin antes, por supuesto, invitarte a que te suscribas a este canal. Esto es Soy Hincha de Perú. Vamos ahora sí con la nota. Cuéntame, Michael, ¿cómo está Brian Reina? Todos imaginan que de repente el día viernes podría ya tener la oportunidad, lo había dicho Fossati, de lo que has podido ver en estos días. ¿Cómo lo has visto a Brian? En el caso de que lo hayas podido ver en la práctica, y de repente está para jugar también el día viernes. Yo creo que está. Yo creo que Brian Reina para el viernes está. Y básicamente se va cumpliendo la lógica de todo lo que va confesando y anunciando Fossati en las conferencias de prensa. Siempre habló de la posibilidad de Cueva de meterse en la lista. Siempre lo puso como una opción muy latente. Se metió en la lista. Dijo que Brian Reina prácticamente quedaba descartado para el partido frente a El Salvador, pese a una gran mejoría. Es decir, Brian Reina podría haber jugado algunos minutos con El Salvador, pero el plan era no arriesgarlo ni un poquito. Ni un poquito. Brian Reina es una pieza muy importante para lo que pretende Fossati en medio campo para adelante. Sobre todo después de lo que hemos observado en los partidos, donde nos faltan muchas cosas en medio para adelante. Creo que Brian Reina puede ser solución. Y sí llega. Sí llega. No sé si va a terminar arrancando. Habría que ver, ¿no? Porque el Oreja Actuels lo hizo bien al costado de La Padula. Brian Reina no suele jugar en esa posición. Suele explotar más sus virtudes partiendo por fuera, perfil cambiado. Pero de que va a ser una opción contra Chile, va a ser una opción.